Dios y patria, muy buenos días. El día de ayer en horas de la noche, de una manera oportuna, eficaz y como resultado del plan candado, posterior a un hecho delictivo de un homicidio de un ciudadano, el personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes da captura a dos sujetos indiciados de cometer mencionado crimen. De igual forma, se les incautó la correspondiente arma de fuego, una motocicleta y todos estos elementos, junto con estos actores, están siendo en este momento puestos a disposición de las autoridades competentes.